David, el conejo de orejas largas, escrito por Imelda Campos Había una vez un pequeño conejo llamado David. Vivía solo en una cuevita en lo más profundo del bosque y no tenía amigos. Le daba pena salir porque tenía unas orejas largas, largas, y al caminar se tropezaba con ellas. Debido a esto no podía correr. Además un día sufrió un accidente que le dejó una cicatriz en la pata derecha. En las copas de los árboles del mismo bosque donde vivía David, también vivían las ardillas gemelas Lucy y Patty. Ellas eran muy vanidosas, con su gran cola esponjada y sus enormes ojos delineados. Se paseaban entre las ramas de los árboles haciéndole creer a todos los demás animalitos que su belleza era superior a los defectos de los otros. Cuando las ardillas veían salir a David de su casita, le arrojaban vallas y ramas secas, pues sabía que David con el menor ruido se espantaba y se echaba a correr desparpurido. Al hacer esto, se le enredaban las patas con las orejas y siempre se caía, de tal manera que a las ardillas les causaba risa en el sexo. ¡Ja, ja! ¡Pobre tonto! ¡Siempre se espanta! decía Lucy. Un día David decidió dar un paseo por el bosque. Salió sigiloso para que las ardillas no se dieran cuenta. Él iba comiendo una fresca y jugosa zanahoria. Cuando de pronto apareció un oso enorme, era fuerte y muy pesado, pero tenía un pequeño problema. Casi no veía, por lo que caminaba muy lento, igual que David. Como el oso escuchaba perfectamente bien, a sus oídos llegaba el crujir de una zanahoria entre los dientes de David. ¡Crish! ¡Crash! ¡Crish! ¡Crash! El conejo masticaba y masticaba sin importarle que el oso estuviera frente a él, porque ya se había dado cuenta de que él no veía muy bien. Con tanto ruido, las dos hermosas ardillas traviesas percibieron la presencia del oso y por supuesto su problema visual, así que decidieron divertirse un rato. David no tenía miedo del oso y le dijo, ¡Hola oso! ¿Acaso te has perdido por aquí? El oso daba vueltas y vueltas para poder descubrir a quién le hablaba. Estoy acá abajo, soy un conejo muy pequeño, me llamo David. ¡Hola David! ¡Soy Jorge! Dijo el oso con su potente voz. ¿Podrías pararte encima de una roja para que pueda verte mejor? ¡Por supuesto! Así el oso y el conejo platicaban amenamente. No entiendo cómo siendo tan grande te puedes ver bien. Así nací, por eso es que desde pequeño me perdí, dijo el oso. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Todo lo que tienes que hacer es comer muchas, muchísimas zanahorias, sugirió David. Yo alcanzo a ver hasta el otro lado del bosque, pero no soy perfecto. Tengo unas orejas tan largas que me caigo cada vez que quiero acodrer y... ¡Aaah! Gritó David. Una piña le había caído en la nariz y de repente dos, tres, cuatro, seis, diez. Muchas pinitas caían por donde quieran. Las pinitas son los frutos de los pinos y caían por todos lados como si hubiese lluvia de piñas. Las ardillas eran las que arrojaban las pinitas, pues ellas pueden saltar muy rápido de un árbol a otro. ¿Quién nos ataca? Preguntó Jorge el oso. Son esas ardillas molestonas, exclamó David y agregó. Se la pasan agrediéndome, espontándome y burlándose de mí todo el tiempo. Por eso casi no salgo de mi casita. Jorge y David no sabían para dónde correr y en lo alto se escuchaban las risitas burlonas de Lucy y Patty. ¡Aaah! ¡Míralos cómo corren! No te preocupes, dijo el oso. Yo te protejo. Desde hoy seremos amigos. No importan nuestras apariencias físicas. Lo más valioso será nuestra amistad. De acuerdo, sigue de frente. Vamos a mi casita, te daré muchos zanahorios para que puedas ver mejor, dijo David. Y de paso nos libramos de deslatosas ardillas. ¡Ja, ja, ja! Se oye el eco de las risas del par de las ardillas. ¡Qué miedosos son ese par de fenómenos! Dijo Lucy. Una tortuga corre más rápido que ellos, respondió Patty. Los dos amigos caminaron muy lento. Uno porque no veían y el otro porque se tropezaba con las orejas. Así cuando llegaron a la casita de David ya era de noche. Espérame aquí, dijo David, porque si entras vas a destruir todo. Después de un rato, salió David con un cargamento de zanahorias frescas. ¡Cómetelas todas! Cuando las termines, tienes por más. Debes saber que las zanahorias tienen mucha vitamina A, minerales y fibras que te ayudará a mejorar la vista. Gracias, amigo conejo. Pero si no te importa, hoy me quedaré a dormir afuera de tu casita porque ya no veo nada de nada. Está bien, quédate. Mañana ya te acompaño. Las picaras ardillas habían seguido a Jorge y a David. Cuando los vieron dormidos, decidieron jugarles una nueva broma. Querían esconder las zanahorias de Jorge, pero las travisas eran muy pequeñas y no aguantaban el costalito. Una empujaba y la otra jalaba. Una empujaba y la otra jalaba. De repente, con el peso del costal, Lucy resbaló y cayó en una pequeña hondonada. ¡Ayúdame, Patty! Le gritaba a su hermanita. ¡No puedo! ¡Es muy peligroso bajar! Patty fue a despertar a David y al despertarlo le pidió. ¡Ayúdame, por favor! ¡Mi hermanita se resbaló y ha caído! ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Preguntó David muy enojado. ¿Por qué no dejan de molestarnos? ¡Por favor, por favor! ¡Ayúdame! ¡Mi hermanita está en peligro! Entonces, Jorge despertó y preguntó. ¿Por qué tanto alboroto? ¡Ayúdame, oso! ¡Mi hermanita se cayó y está atrapada allá abajo y está muy oscuro! Suplicaba Patty, desesperada. ¡A gran árbol te arrimas! ¡Si yo no veo nada! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! Soía la voz asustada de Lucy. ¡Se me ha ocurrido algo! Dijo David. ¡Jorge, déjenme de las patas y estiérame lo más que puedas! ¡Tú sí! Gritó David. ¡Cuando sientas mis orejas, agárrate de ellas! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡De algo deben servir estas orejotas tan largas! ¡Bájame más, Jorge! De pronto, David sintió las manitas temblorosas de Lucy, cogiéndose de sus orejas. ¡La tengo, Jorge! ¡Ahora ya puedes subirme! Lucy le dio las gracias a sus nuevos amigos y los abrazó. Jorge miró a Lucy y le preguntó con voz firme. ¿Ya te diste cuenta de que esas orejas de las que te burlabas te han salvado? Lucy, avergonzado, ofreció disculpas. Ella y su hermana prometieron no volver a molestarlos. Las ardillas vanidosas tuvieron una gran lección. No burlarse de las diferencias físicas de los demás. Aprendieron también que aunque todos somos diferentes, todos tenemos sentimientos y que al burlarse de ellos las puedes lastimar. Es mejor convivir en armonía, ayudarnos unos a los otros. Lo más valioso está en el interior. Pasaron varios meses y Jorge mejoraba su visión gracias a la ayuda de David, a quien diario le daba un costal de zanahorias. Le podía distinguir la silueta de David y los bellos ojos de Lucy y Patty. Pocos meses después ya veía bien. Eran los mejores amigos que pudieron existir. Jugaban, reía y paseaban y su amistad crecía día con día. Ahora sí los veo a todos. Subas en mi lomo los llevaré a pasear al río. Sí, sí, yo nunca he ido al río, manifestaba emocionado David. Nosotros vamos por arriba, allá nos vemos. Vamos oso, date prisa. Gracias por todo amigo David, soy muy feliz desde que te conocí. Yo también, dijo el conejo. Mostrándose alegría, exclamó, ¡Chupi, voy a conocer el río! Lucy y Patty fueron las primeras en llegar y se divirtían observando su reflejo en el río. ¡Qué hermosas somos, hermanas! Sí, es verdad, pero acuérdate de que hicimos una promesa. No ser vanidosas, bueno, aunque sea un poquito, ¡Ja, ja, ja! David y Jorge llegaron después. El conejo estaba tan feliz que no podía dejar de saltar y gritar de alegría. Después de ese día, todos vivieron en armonía, respetándose unos a otros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. David, el conejo de orejas largas, es un cuento que nos habla de amistad y respeto. Por eso no permitas que nadie se burle de los demás. Si conoces algún caso, no olvides platicarlo con tus papitos o con tus profesores para evitar el acoso escolar. Bueno, para finalizar, te dejo una serie de palabras que forman una frase. ¿La puedes descubrir? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!